¡Aplausos! Miles de clientes de las diferentes entidades bancarias hoy padecieron por horas. Hasta poder ingresar a las entidades financieras, muchos de ellos deberán volver mañana. El pago de los salarios estatales y beneficiarios de planes sociales, como así también de los aguinaldos, desbordó la city bancaria, donde se podía apreciar extensas colas. Además, esto sumado a que la mayoría de las entidades cerraban sus puertas a partir de las 10 por una asamblea decidida por la bancaria. La señora le ha dicho al guardia que no dé que entra más. Hasta las 10 nada más. Hasta las 10 nada más. No dé que entra más, que no entre ninguno. ¿Sabías que hoy día había asamblea? No acabo de escuchar. ¿Sabías que hoy había asamblea de los bancos? Sabía, sabía. ¿Hace mucho que esperaba? Pero no, vamos a esperar de toda la cantidad de gente. ¿Llegó a los cajeros y con qué realidad se dio? Y no, no hay plata. Dicen que tenemos que esperar a las 10 y media, 11 y que traigan la plata. Y de las 6 de la mañana que estamos haciendo cola acá y no podemos, no hay plata. Y que hay que esperar, que ya no saben, que ya la cantidad de gente. Así que estamos ahí en espera. Hoy los empleados bancarios decidieron hacer asamblea, digamos, previo a la fe. Sí, dinero que es que ya ven arreglados con el gobierno. A las fiestas se ponen a hacer las payasadas que están haciendo. Que vayan a laburar, que están pagando bien, que laburen. ¿Desde temprano vino usted a hacer? Claro, a las 5 de mañana estamos aquí. No, tampoco no sabía de esta asamblea que tenían los bancarios. Pero bueno, esperemos y que nos atiendan. Porque supuestamente ahí se dan a las 10, por las radio que se dan a las 11. Estaba escuchando en el teléfono a los pedagogistas. Salieron todos los pagos hoy, ¿no? Todos, todos hoy. Sí, exactamente. Y uno está esperando para comprar algo para la fiesta. El hecho más relevante se dio en la sucursal de un banco ubicado en Avenida Leni Las Piedras, donde la paciencia desbordó a los clientes y quemaron cubiertas en signo de protesta.